Esta noche, esta noche, señores y señores, bienvenidos a toda la bandita A nombre, a nombre de la chisqueda, a nombre de toda la bandita que esta noche Puestísima, puestísima, toda la bandita que esta noche Esa noche, esa noche, esa noche Esa noche, esa noche ¡Suscríbete al canal! 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 Onda DMK, la RD18, Guerreros Progreso, Badolobos Huevogares, la Dedresquiza, la Roche 2, Niños del Futuro, Duendes Rocamanía, Todos los Ubis, Nono 18, Lupisota, Crisis, Latinos, 28, Huepa Loca, La Raza, Hoy Aniversario, Chisquadas, Trolls de Cuán, Todas las bendizadas de Cuán, Los Solos, Solo 26, El Rico de Sete Cuán. ¡Gracias por ver el video! 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 Es Alessio, Alessio Longo Nuevo Hasta la tierra quisiera, Monte Colombia Saludado negro, a Casper, el Uso, Rona, Cholo, Chicharo Mano Quisiera de Amor, Chico Ripo La Jenny, la Jenny, la Chantilla, Jenny, la Chantilla, Jenny, la Chantilla ¡Toda la onda 18! Y todos los chalos 21 Es el payo Nene Chaco Enrique Giovanni Es el pancillo Es el payo El bing Y todos los repos El pollo El super Lleguen los chalos Todos los repos Esos son los chalos Llegó el bebé Es el aspirita La chicle Pura Pura Nene Chaco Niño del futuro Mapoche Sucarga Sucarga El sapo y el manila El oro El oro El oro El oro El oro ¡Hay huevos! ¡Más! 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 ¡Esa troca trae! ¡Mi tubo de guasalia! ¡Más! ¡Mona! ¡Mona! ¡Más! ¡Mátenla! ¡Los migos de la doble! ¡Y todo el maillero! ¡Es conmio! ¡Ejeve! ¡Ejeve! Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya vaya Vaya, vaya, vaya Ese es el Parzoni El Parzoni, El Parzoni ¡Oi los bijoneses! ¡Guapo He! ¡Suscríbete!